Que tal a toda la gente de la comunidad de Tekken ASMR, relax your mind Bienvenidos y bienvenidas sean a un nuevo videito de mukbang Con que nos vas a sorprender en esta ocasión Tekken Resulta que estaba por el centro y había un puestito de comida rápida Pero de comida venezolana Entonces dije wow, vamos a ver Son unas arepas, pero son tremendas arepas Una de chancho, como me dijeron De tosteno, de chancho ahumado, algo así Y la otra de carne mechada, uy, pero se ven brutales Paso como que apoyamos los emprendimientos, ¿no? Bueno, vamos una vez a revelar estas joyas para empezarlas a engullir Uy, esta es la de pollo mechado, creo que es, ¿no? Carne mechada Mira, pero mira esto, Dios mío, esto es brutal Y el otro, a ver, voy a poner acá el vasito Mis hermanos y hermanas, pero miren Este, este sí es el verdadero Mira, este del chancho ahumado Este, este del chancho ahumado Mira esta joya Esta joyita Vamos a la miniatura y empezamos ya de una vez a engullir esto Porque se ve demasiado brutal Demasiado brutal Unas arepitas Lo he comentado Me olvidé de pedir ají Yo le había pedido ají, pero pensé que me habían puesto y no me pusieron Pero que hay unas salsitas de ajo Tremendas también Por ahí había unas que estaban que comprar Yo les preguntaba a ver qué tal venden aquí Digo, no, son tremendas Digo, una salsita Que se ha caído aquí Demasiado brutal Y esto tiene que acompañarse Voy a poner esto por aquí Y esto tiene que acompañarse con su gaseosa Porque si no, no es válida No es válida Pero te voy a poner esto por aquí La servilletita Que rico de verdad Vamos a poner Vamos a ir una vez con la miniatura Y empezamos ya a degustar Yo primero voy a empezar con la De carne Dichada Uy, pero Yo creo que me voy a llenar con una Tendré que compartir con mi familia adentro Mira pues Dale el primer bocadito tú Demasiado brutales Ahora bien Dicen que la comida street food Es lo máximo Coméntame si también eres fanático De la comida street food Dicen que la comida street food Dicen que el A sumar, decíte que en cuanto te ha costado esto Estas delicias me han cobrado por las 2.29 soles Vienen a ser un promedio de 9 dólares 8 dólares y medio entre las dos, está bien Esta salsa de ajo está pero como quiere es una lista muy bonita Se lo kan, se lo üço Este es un rato Demasiado rica, pero harto relleno le echan Parecen unos tacos, mira De verdad, demasiado brutales Demasiado brutales No que eso si, cuando comes estas te vas a manchar, pero Terrible Pero bueno, lo vale No, 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 no No, no, no No, no Venezolanos Mis respetos por esto, de verdad Mis respetos Mis respetos Para ustedes, de verdad Ay Pero ya no voy a tener estómago para este Pero mira esta carne del cerdito se ve pero brutal Yo le voy a dar una mordida a tanta vaina Lo que avance Lo que avance Lo que avance Y Tampoco No No Esta pero te ve pero apetitosa Pero lastima que ya me llene hoy con una te llenas Con harto quesito Que rico Una lastima porque están demasiado ricas Ya no voy a avanzar Asumari con una gallucita dorada Asumari pero que sabrosa de verdad Son unos cracks de verdad Unos cracks Imposible que no te llenes con una De verdad Imposible Lo voy a guardar por un rato más tarde Porque ya me llene Me probaba arepas Ya creo que he hecho dos videos en el canal Así pero no Es la primera vez que hago comiendo arepas Pero así de brutales De verdad Va a ser mi nuevo lugar de compra También Y eso que tenían más cositas en su carta Asumari Una mordita más Una mordita más Por la gentita de la comunidad Vamos a darle No No He Sin palabras de verdad, sin palabras Que rico sándwich Esto entra en la categoría de sándwich O como, un bocadillo Un bocadillo o sándwich Creo que aquí está con la categoría de sándwich Pero creo que, bueno mi entidad Espero hayan disfrutado de este videito Tragando con tejen ASMR Se ve comida, ya saben Si quieren disfrutar de ASMR Que no sea de comida, visite mi canal Secundario de Roleplace ASMR Y para los fanáticos De Labradar, ya se encuentra Disponible un cuentito más Un nuevo cuento de terror En la sección TikTok series En mi TikTok Vayan, los invito Están muy buenos sus cuentos Vayan, vayan Se me cuidan Vayan, los invito Para los invito Y para los invito Suceso